En la muestra de San Francisco, Grosso Tractores presentó información especialmente de la picadora New Holland FR650. Leandro Pérez destaca virtudes del equipo. Bueno, mi nombre es Leandro Pérez, soy el gerente de postventa de Grosso Tractores. Representamos oficialmente a la marca New Holland en San Francisco y zona. Nuestra casa central está en Rafaela. Y hoy desde la Expo Rural San Francisco estamos presentando nuestro portafolio de producto aquí en nuestro stand. Es la nueva FR650, la picadora de forraje. Un producto de alta tecnología, equipado con telemetría. Un sistema de monitoreo remoto que permite desde un lugar como una oficina o un centro de análisis hacer un seguimiento de la unidad mientras está trabajando. Esta picadora FR650, que es una novedad en el mercado, equipa un cabezal Kemper de 7 metros y medios. Una máquina que supera los 600 HP de potencia, que era algo que estaba demandando el productor, más potencia en la unidad. Y bueno, una batería de componentes tecnológicos para aumentar la productividad de la máquina que le hacen un producto muy interesante. Esta máquina también, al igual que toda la gama New Holland, tiene telemetría embarcada. ¿Qué es la telemetría? Es un sistema de conectividad donde la máquina, de manera satelital y remota, puede ser monitoreada para ver todas sus variables de productividad. Tenemos en la ciudad de Rafaela nuestro control room, que es nuestra central de seguimiento de productos. Donde tenemos un técnico capacitado que diariamente hace el monitoreo de todas las unidades conectadas. Hoy, Grosso Tractores cuenta con más de 60 unidades conectadas, entre tractores, cosechadoras y picadoras. Lo que hace muy interesante esto, porque estamos haciendo una tarea netamente preventiva para el operador. O sea, al momento de detectar alguna normalidad, inmediatamente nos comunicamos con el propietario, con el operador, para advertirlo sobre una posible falla y hacer prevención sobre una futura reparación. Bueno, en mi rol de gerente de postventa, les quería comentar que en este segundo semestre estamos desarrollando de manera muy intensiva las campañas de inspección de productos. ¿De qué se trata esto? Asistimos con nuestro personal técnico, a nuestros clientes, hacemos una visita de cortesía y podemos hacer una inspección del producto, cosechadora, tractor, picadora. Para lo cual, luego elaboramos un presupuesto y si estamos de acuerdo en realizar una reparación en conjunto, ejecutamos la misma asignando un turno. Eso es muy interesante porque hacemos una tarea también preventiva desde la postventa, dejando las unidades óptimas para encarar la próxima campaña. Respecto de la disponibilidad de productos, está disponible toda la gama de productos, picadoras, cosechadoras, tractores. Estamos también con nuestras empresas que nos acompañan, GEA, Tansy y Superwalter. Y bueno, con esto los invito a que se lleguen a nuestras sucursales, a nuestra casa central de Rafaela para contactarse con nuestros asesores comerciales que le brindarán toda la información que estén requiriendo sobre nuestros productos. ¡Gracias!